Este motorhome del corniecismo pretende ser el medio de transporte a través del cual lleguemos a todos los rincuentes de la columna. Porque no hay que hacer cosas buenas solo en el centro de la ciudad. La Coruña es la suma de todos sus barrios y merece tanto respeto para la Bea, la Sagrada Familia, Monte Alto, Atocha, Seiris, como el centro de la ciudad. Por eso nosotros utilizamos este camión. Es un camión de competición. Y a través de ello vamos a transmitir el espíritu competitivo y emprendedor que tienen los corneses para devolver a la ciudad el ritmo de crecimiento que nunca debió de perder. La Coruña merece otro trato y nosotros se lo vamos a dar.